¿Qué es el metaverso? Quisimos que expertos nos vengan a contar de qué se trata esto y cómo nos va a impactar a todos nosotros que estamos en el mundo de la experiencia. De verdad que se viene algo increíble, novedoso y distinto que nosotros nos vamos a tener que adaptar. Aquí Ángel y Claudio de Iguay, por un lado nos van a contar la base, cuándo nació, cuánto tiempo lleva este término en el mercado. Cierto tema de base tecnológica solo para que nosotros tengamos idea, no porque esta charla sea técnica sino que es de experiencia. Y después Claudio nos va a hacer como un aterrizaje, una bajada de cómo nosotros, como trabajadores de experiencia de cliente, tenemos que adaptarnos. Así que sin más, le doy la palabra a Ángel, que va a empezar con esta bonita exposición. Los invito a, en preguntas y respuestas, a dejar sus preguntas. Creo que yo ya vi la presentación, vamos a tener muchas preguntas. Y también sus reflexiones en el chat. Así que, bueno, Ángel, todo tuyo. Ahí Ángel se presenta. Y gracias Iguay por brindarnos esta posibilidad. Y desde ya les damos la bienvenida porque también desde este mes son socios de X. Así que gracias. Ángel, todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. Los saludo. Espero que estén muy bien. Y bueno, ahí, como pueden ver, estoy con mi avatar que está tan contingente a la presentación de hoy día. Así que espero que les guste esta presentación. Y bueno, me presento. Soy Ángel Izurieta, el socio líder de los servicios de tecnología e innovación acá en Iguay, Chile. Y me acompaña Claudio Fuentealba, que es sino el manager de nuestra práctica de experiencia. Así que esperamos que en los próximos 45 minutos, más o menos, podamos contarles un poquito de este tema, digamos, lo que decía Marisa. Si estamos hablando de realidad, exageración y darles un poquito un barniz de la mirada en donde estamos hoy día. Así que abramos con un video y ahí continuamos la conversación. ¡Suscríbete al canal! 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 griega, digamos, donde está la palabra meta que significa después o más allá de inverso que viene del universo. Es algo que está más allá de lo que nosotros hoy día conocemos. Y aquí les voy a dar la primera mala noticia, que el metaverso hoy día no existe, entendiendo el metaverso. No hay una cosa que se llame el metaverso, así como tenemos la internet. No hay un estándar, no hay una definición común. No hay nada particular que hoy día tengamos desde la perspectiva del desarrollo, pero sí hay distintas actividades metaversiables, llamémosle así, que se desarrollan en distintas plataformas, en distintos lugares, y es lo que les vamos a contar. Así que quédense con ese primer concepto de que hoy día el metaverso como tal no existe, no existe, digamos, sino que son múltiples iniciativas de distintas compañías que están tratando de generar o ganar el espacio, digamos. No hay estándares. Por ejemplo, lo del avatar, ¿no? Yo tengo un avatar acá, si yo quiero ese avatar trasladarlo entre distintas plataformas hoy día no puedo. No hay interoperabilidad entre los mundos. Pero bueno, en términos conceptuales, como para tener una pincelada del metaverso, el término que se usa, que de vuelta tampoco es una tecnología para que también lo entiendan, es un concepto. Se refiere a tener una experiencia virtual inmersiva que tenga una componente social donde yo puedo interactuar con personas, con objetos, con las cosas que están en ese entorno. Normalmente en un espacio tridimensional, digamos, idealmente para que sea más inmersivo, y utilizando un avatar, digamos, como estoy usando yo hoy día en esta presentación. Pero todo el mundo cree, y bueno, y eso ha generado además, hoy día hay algunos cálculos como hace Bloomberg y hay otros que han hablado de trillones de dólares, del valor que puede esto capturar. 350 billones es lo que se espera para captura durante este año, hasta el día de hoy, y cuánto se espera de aquí al 2024 con 800 billones. Hay algunos que hablan de trillones de dólares ya, digamos, para el 2025. Y Bill Gates dijo esa frase que está por ahí, que dice, en el futuro cada persona va a tener dos hogares, uno físico y uno digital. Y tiendo a pensar que vamos a ir para allá. Probablemente cuando seamos viejitos nosotros no lo vamos a ver, pero nuestro hijo y nuestros nietos seguramente sí lo van a alcanzar a ver. Ahora, algunos conceptos, ¿no? De este concepto macro del metaverso que creo que es importante que ustedes lo vayan tener. Lo primero es que este es un espacio descentralizado donde hay una propiedad distribuida entre los distintos lugares donde yo interactúo. Idealmente interoperable, hoy día como les contaba, no se puede, pero que si yo, por ejemplo, compro un determinado activo, un cuadro, por ejemplo, y lo pongo en una casa que yo tengo en una plataforma, si yo quiero ese cuadro también colgarlo en una casa que tengo en otra plataforma, lo pueda hacer, o que mi avatar viaje conmigo para no tener un avatar en cada uno de los lugares, ¿no? Obviamente es social porque hay un hay una componente de interacción entre 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 las personas para poder interactuar, y eso hace que yo tenga un un lugar de co-creación con más personas. No es un lugar que se me presenta contenido, sino que es un lugar donde yo creo el contenido y ese contenido lo creo colaborativamente. Y por lo tanto, además, en este modelo descentralizado, los propietarios de todas estas cosas somos nosotros mismos como los usuarios, donde nos conectamos, creamos y participamos de este de este proceso, y no es una marca o alguien que tiene el contenido para nosotros, ¿sí? También tiene esta esta economía transferible, como hablábamos, donde yo compro los productos y los transfiero, y lo que se espera es que esto sea ilimitado, digamos, ¿no? Que no no tenga limitación en términos de cantidad de personas, experiencias, usuarios, mundos, etcétera. Con lo cual hay un panorama de 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 cosas que en el fondo son términos comunes que van a empezar a aparecer cuando se hable de de este concepto metaverso. Y empieza a tomar relevancia porque obviamente empiezan a aparecer beneficios, digamos, ¿no? Donde 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 yo tengo una versión mejorada de mí, digamos, ¿no? Eh, si es que yo quiero ser más flaco, eh, yo me gusta presentarme como como un animal, por ejemplo, o un robot, eh, aquí la verdad que la creatividad es ilimitada, eh, y en esa creatividad ilimitada se genera una colaboración donde yo tengo como una expresión mejorada de de mí mismo, eh, y donde tengo esta economía que me permite transar y vender productos, eh, como lo haría en el mundo real también. Y eso es lo que genera valor para las marcas. Lo vamos a ver en los ejemplos que le que les traje hoy día, digamos, ¿no? Eh, y esto hace que se generen transformaciones de modelos de negocio, ¿no? Eh, porque acá no se habla solo de temas de tecnología, eso es una parte del de de todo esto, sino que tiene que ver con cómo yo genero una mejor experiencia para el usuario y además abordar a estas nuevas generaciones que están más ávidas de de este mundo digital, ¿no? Entonces, eh, por eso se habla del metaverso como el futuro de la internet, en el sentido de que hoy día tenemos una internet donde yo tengo, no sé, redes sociales donde yo interactúo, hoy día voy a estar inmerso en una red social, tal vez, en donde voy a tener estos espacios, eh, en 3D, eh, de colaboración, como, como ya mostraba el video, algunas, nosotros hemos tenido alguna experiencia acá en Iguay de, de desarrollar reuniones, eh, en, 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 en el metaverso para probar esto, entonces pasas de un espacio así como este, que es 2D, que es plano, donde yo estoy frente a un computador, a un espacio de 3D, y donde las marcas, eh, vienen a mí, digamos, yo no necesito ir a la marca, no necesito ir a una tienda física, digamos, ¿no? Sino que, eh, yo tengo la capacidad de poder absorber estas marcas a través de, de estas interacciones, y, y tener espacios de simulación, eh, abiertos para mí, en, en, a través de diseños, diseños generales de, de, de los distintos productos que yo tengo, espacio, etcétera. Si uno lo mira en una línea de tiempo, y esto es lo interesante, eh, los conceptos que utiliza el metaverso, eh, como la realidad virtual, la realidad aumentada, y otros, y otros términos tecnológicos, empezaron como el, la década del sesenta, o sea, estamos hablando casi de cincuenta años para atrás. Entonces uno empieza a decir, pucha, el metaverso es súper nuevo, pero sí, claro, pero muchas cosas empezaron a pasar hace mucho tiempo, ¿sí? Eh, y si tienen la chance, busquen sensorama en, 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 en YouTube, eh, se van a, se van a reír mucho, porque los videos son impresionantemente horribles, como era ese mundo en esa época, digamos, ¿no? Y esto fue avanzando, la realidad virtual apareció por ahí por la década del noventa, y el término metaverso aparece en la novela Snow Crash, que si tienen la chance de leerlo, busquen el libro en, 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 en Amazon, o en cualquier librería que, que puedan comprar, no creo que lo venden acá en Chile, pero, pero lo pueden buscar y lo, lo leen, y ahí aparece el término tal cual como lo conocemos hoy día, metaverso, ¿no? Y ahí aparece el, en la década del noventa. Después empiezan a aparecer estas plataformas que ya conocemos hoy día, como Second Life, o Roblox, que si no las conocen, le doy, le, le doy la chance de que, de que se den un tiempito para, para jugar, son plataformas que además son, son gratis, con lo cual uno puede crearse su espacio, y capaz si tienen hijos chicos, eh, las mías ya lo utilizan, digamos, ¿no? El, le, y me sirven como, como consultoras, digamos, para, para hablar de estos temas, ¿no? Eh, Ready Player One, la novela, la, la, la película, bueno, Sandbox, Meta, etcétera, ¿no? Eh, Microsoft Mesh, que es otra, otra plataforma que está, está, está en proceso de desarrollo y, creemos que va, va a generar mucho espacio. Por lo tanto, de aquí, del 2022 hacia futuro, lo que vemos es que esto va a ser de un crecimiento exponencial, eh, y ese crecimiento exponencial va a generar todo esto que, que, que ya veíamos en el video y demás. Y a pesar de lo nuevo, entre comillas, porque les conté que son 50 años, ¿no? Pero, pero como concepto, digamos, ya real de uso con, con estas distintas plataformas, eh, ya empiezan a aparecer una serie de beneficios, ¿no? El, eh, igual hizo un estudio donde analizó la cantidad de bienes que se transan de manera virtual hoy día, eh, y hoy día es, eso es más grande que toda la industria de la música, por ejemplo. Eh, lo que es impresionante, ¿no? En, en el poco tiempo que llevamos, son más de 50 billones de dólares que se transan, eh, en un año. Eh, fíjense que en el caso de Roblox, por ejemplo, en la parte de socialización que hablamos que era uno de los componentes importantes, eh, se generan 60 billones de mensajes al día, no al mes, no al año, al día, 60 billones de mensajes dentro de la plataforma, como parte de este proceso de socialización. O sea, imagínese siendo una marca, poder estar adentro y poder capturar, eh, ese volumen de, de personas que pudieran tener, eh, ese engagement conmigo, es impresionante, digamos, ¿no? Eh, la capitalización del mercado actual, que esto está cambiando todo el tiempo, digamos, estos son datos de Bloomberg, eh, de los NFTs, los NFTs, para los que no conocen el concepto, eh, son estos activos digitales, eh, que, que, que yo compro a través de alguna plataforma, ¿no? Y, y me quedo con ese activo. Es como si yo comprara un auto, una casa, un terreno, en cualquier lugar. Acá lo compro de manera digital. Hay muchas marcas, vamos a ver los ejemplos, eh, que han hecho sus lanzamientos de NFTs y que les ha ido impecable, digamos, ¿no? El, eh, ya hoy día se habla de un mercado de más de 40 billones de dólares en el desarrollo y, por lo tanto, las marcas están empezando a decir, chuta, pero ¿por qué yo no hago lo mismo, digamos, no? Y genero ese espacio de colaboración con las personas. Porque además, como son bienes transables, el usuario que lo compra después también piensa o espera que haya un crecimiento del valor de ese, de esos activos y poderlos vender a futuro si es que, si es que no es coleccionista, por ejemplo, ¿no? Eh, hay, bueno, muchísimas experiencias, más de 200 partners. Hay un slide que les voy a mostrar como, como un portafolio general de, de todo lo que hay hoy día, pero es gigante este universo en términos de, y eso hace que sea esta interoperabilidad imposible hoy día porque hay demasiada desgregación de plataformas, productos, eh, que hacer que las cosas naveguen de un lado para otro todavía es, es, es prácticamente impensable, digamos, ¿no? Eh, está generando crecimiento también, lo que hablábamos de, de los productos que uno compra, en el caso de los terrenos, por ejemplo, en, en los principales metaversos que, 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 que funcionan con, con la parte de real estate, llámémosle así, el, el, en seis meses, fíjense que el, el valor de un, del suelo se duplicó, digamos, ¿no? De seis mil a doce mil dólares y esto probablemente va a seguir porque la cantidad de terrenos digitales se van a acabar y por lo tanto va a empezar la economía normal como la tenemos en cualquier parte del mundo de manera física, digamos. Y creo que lo último y lo más importante para todos los que trabajan en diseño de experiencia es el tema del volumen de trabajo que esto va a crear. Porque piensen que cualquier concepto como este, que involucra una serie de tecnologías, también requiere, eh, diseñadores, gente que piense el diseño de, de, de la experiencia, que interactúe con marketing, con la marca, el desarrollo, etcétera. Y vamos a ver un ejemplo que a mí me encanta, que es uno de Heineken, eh, porque es una, una, a partir de una broma que ellos hacen del metaverso, generaron un espacio de colaboración impresionante con, eh, con, con, con sus consumidores, digamos, ¿no? Panorama bien así, no, no voy a entrar en detalles de, de lo que es hoy día este universo en, en términos del hardware, del software, de los distintos productos, eh, como hablábamos, algunas de las plataformas que, que, que ya mencionamos, como, como Roblox, como Decentraland, en Sandbox, eh, etcétera, digamos, ¿no? Que, que son parte de, de este corazón, eh, que está, está como industria en proceso de desarrollo, y que ha ido generando todo el espacio de, de conversación. Y este, esto crece toda la semana. Si uno saca esta foto, esta foto, en, en, en un mes más, son cinco jugadores más, y en otro mes más, van a ser diez jugadores más, es, es impresionante. Es lo que decía en el slide anterior, que hay más de doscientas, les puse algunos nomás, para no marearlos, pero más de doscientos partnerships de, de, de distintas, de distintos productos, o, o, o plataformas que están, están en proceso de, ahora, hablemos de la experiencia, de la experiencia usuario, de la experiencia marca, y lo que queremos es que no nos pase esto, ¿no? El, que de alguna manera, cuando, cuando trabajamos en esa, en esa experiencia de marca, la hagamos como, como parte de este proceso de diseño, de tal manera que no nos quedemos sin clientes, digamos, ¿no? Eh, que ojalá los consumidores aparezcan, como dice acá, en, en, en el cartoon de, de Tom Fishburne, que siga lo que es, es muy divertido, digamos, habla mucho de, de temas de innovación, él es un, 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 un especialista en marketing, más que, más que en tecnólogo, pero que genera hasta estos, 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 estos memes, no sé si son memes, digamos, pero estos cartoons, eh, y lo que queremos es que justamente el diseño de la experiencia acompañe para que los clientes vengan a nosotros, digamos, como decía ahí, que la tienda, la tienda venga a nosotros. Y aquí les traje cuatro ejemplos, después hay más, eh, voy a dejar corriendo los videos para que se entretengan. El, el primero es Coca-Cola, que lanzó su serie de NFTs, eh, son, eran productos, eh, de, eran, si no me recuerdo, eran cuatro productos que, que están representados ahí, una lata especial, un, un, como una cartita, así como esa que se está mostrando ahí, eh, y esos, y esos son, eh, transados, digamos, ¿no? El, eh, y, y recaudó en el, en este caso, generaron un, un, un batch chiquitito, digamos, en, 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 hizo sold out, creo que en una hora, eh, y generó más de 500 mil dólares, eh, solo por, por, por hacer esta prueba, digamos, esta fue una prueba de, de, de Coca-Cola. Nike apostó de manera importante, eh, hicieron una, una alianza con, con Roblox, y desarrollaron algo que se llama Nikeland, y en ese Nikeland, eh, lo que busca, lo que busca Nike es crear experiencias relacionadas con el deporte, eh, incluso lo que ellos pretenden es que empiecen a generar espacios, eh, físicos, virtuales, eh, conectados, como podría ser un mundial de fútbol, o la NBA, por ejemplo, y fíjense que el, ya en, en el poco tiempo que lleva esto, desde el noviembre del dos mil veintiuno, ya han sido visitadas por más de siete millones de personas en doscientos países, digamos, ¿no? Lo que es impresionante, digamos, y además Nike adquirió esta marca de, de zapatos, eh, o de, o de, sí, de, de, de calzado virtual, digamos, RTF, RTFKT, eh, que, que contaba en el video al principio, si se fijaron que un zapato incluso puede llegar a costar diez mil dólares, ¿no? El, eh, otro ejemplo en el mundo de la cerveza, Budweiser, también lanzó un, una serie de NFTs, son, en este caso eran mil novecientos, que eran de, de latas de cerveza especiales, con un diseño único, digamos, eh, con un piloto que, para esos mil novecientos diseños, eh, o productos, en verdad, eh, ganó, eh, dos millones de dólares, y también fue soldado en, en una hora. Por lo tanto, fíjense lo que, eh, lo que, lo que está generando en términos de espacio, ¿no? Eh, y además, esta sacó, sacó ya, de hecho, una segunda que tiene que ver con, eh, eh, cantantes promisorios, digamos, de música, eran veintidós cantantes con su, con su tarjeta virtual, y lo que hicieron fue, aquí empieza la mezcla entre lo virtual y lo físico, eh, conectarlos con, eh, en caso que tú comprabas, por ejemplo, la tarjeta gold, porque eran como tres niveles, si comprabas el, el, el NFT gold, te da acceso a tener un, un zoom, eh, uno a uno con, con el artista, y además, seguirlo en conciertos unlimited, como, como VIP, en, en, entonces, a las personas también le empieza a generar un espacio de motivación de, chuta, ya no solo tengo este espacio físico digital, digamos, sino que también tengo el espacio físico real donde, donde interactúo. Eh, y en el caso de Adidas, muy parecido también, ellos fueron un poco más agresivos, eh, lo hicieron con, a los que no conocen, el Bored Ape, que es típico, típica marca, eh, de, de ropa, así como, como cool, con, con unos monos que son bien, bien simpáticos, los que, los que han podido conocerlo, eh, y ellos lanzaron una, un batch de 30.000 ítems, eh, y les generó más de 23 millones de dólares en una semana, ¿sí? Eh, y además, los, en el caso de la gente que compró el, el NFT, recibieron el mismo producto de manera física. Entonces, tú tienes tu, tu producto virtual, que después lo puedes transar o operar en las distintas plataformas, eh, y tienes el producto físico que representa ese, ese, ese virtual. Y además, eh, de la misma manera que, que algunas otras que vamos a ver, compró un terreno en, en Sandbox, y, eh, esperamos que en algún momento, me imagino que lanzarán alguna tienda o algún, algún concepto adicional. Algún otro ejemplo, Carrefour, eh, junto con, eh, con Decentraland, eh, crea el primer supermercado digital en el mundo, eh, en, en FB, se llama, eh, y, y lo compra en Decentraland, eh, y lo lanzó como uno de los, de los, de los participantes de, de esta, de este, de este terreno, digamos, tengan ahí, como les decía, entren a Decentraland, eh, y aprovechen de chusmear un poquito, pueden darse vuelta por, por los distintos barrios, digamos, y ver la casa de Snoop Dogg, por ejemplo, si, si les interesa la música rapa. Eh, The Loder, por ejemplo, eh, lanzó una casa que se llama la Maison Too Faced, que Too Faced es una marca de, de, de productos de belleza, eh, donde uno puede en un entorno a tres sesenta, probar, eh, con su avatar, eh, los distintos productos de la marca, en particular de esta marca, digamos, de esta submarca dentro de Teleorder, eh, para poder aprovechar de, de conocer mejor, y ellos hacen, obviamente, un trabajo de experiencia dentro de, dentro de, 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 de esta, de este entorno, digamos, ¿no? Valenciaga, muy parecido al resto, en el caso de ellos lo hicieron, eh, para Fortnite, que nuestros hijos probablemente juegan a esto todo el día, digamos, al menos las mías, son tres mujeres, además, y las tres son fanáticas del Fortnite, están pegadas con el Fortnite permanentemente, eh, lanzó una colección de, eh, de ropa y de objetos que puedes utilizar dentro del juego, eh, y obviamente se paga, digamos, ¿no? Por lo tanto, eso les genera, además de, de un desarrollo de conocimiento de la marca, en una generación que probablemente no es la que conoce a Valenciaga más normalmente, eh, la, le genera ese espacio adicional para ello. Vans, lo vimos en el video, eh, creó este Vans World, que es un skatepark virtual, eh, que está inspirado en, 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 en las tiendas premium que tiene Vans, que se llama House of Vans, y obviamente el diseño del skatepark, eh, es un diseño basado en, en lo que ellos tienen a nivel mundial, y son realmente mundos bien, bien especiales, uno se puede meter, al, al metro, sube, eh, no sé, pues yo no soy muy skater, pero, pero, todo lo que es backflip, eh, ollieflip, qué sé yo, todas las cosas que hacen los, los cabros que andan en skate, se pueden hacer en este mundo. Y, y la última, eh, de acá, de este grupo, es Dolce & Gabbana, que acá es bien interesante, eh, se hizo un, una cosa que se llamó el Fashion Week, así como hay Fashion Weeks en, en, en distintas, en, eh, espacios reales, eh, hicieron un Fashion Week en Decentrala, donde distintas marcas, eh, presentaron productos, eh, a través de un concepto diseñado por ellos, digamos, ¿no? Eh, Dolce & Gabbana fue uno de ellos, y fíjense que tuvo una venta récord de seis millones de dólares, solo durante el Fashion Week, que fue un par de días, digamos, en, 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 dentro de, de Decentrala, y obviamente esos coleccionables, los, los, los puedes aún usar dentro del metaverso y las plataformas que correspondan, digamos, ¿no? Y, y además, les daban acceso a los bocetos de, de, de los diseños de, de los productos que habían hecho, que, que se los mandaban a las personas de, de, de manera física. Entonces, como ven, distintas experiencias desde temas como, como, como el, el diseño de un metaverso propio, como podría ser el caso de Vansworld, o el de, o el de Carrefour, que compra un terreno en una plataforma que ya existe, o el uso de, 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 de NFTs, de estos activos virtuales en distintas plataformas. Entonces, el, en términos del diseño de la experiencia, y piensen que para todo esto, esto no se hace con, de vuelta, con programación. Hay que, alguien tiene que pensar cuál es la estrategia, pensar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, en qué lugar, etcétera. Y déjenme contarles este caso un poquito más de detalle, y les voy a dejar un, corriendo un video en, 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 en un segundo, eh, que es el caso de Heineken, y síganlo. Heineken, ustedes lo conocen, son bastante irónicos en su forma de operar, eh, con el marketing, digamos, y, y los tipos lo que hicieron fue, querían mofarse un poco del metaverso, ¿no? Entonces, invitaron a la gente a la creación de la primera cerveza virtual, que obviamente es una cerveza que no se puede tomar, porque como es virtual, eh, y por lo tanto, eh, una cerveza que no está hecha con lúpulos, como ellos dicen, sino que está hecha con píxeles, eh, eh, dentro de este mundo metaverseado, digamos, ¿no? Invitaban a la gente con esa foto a tomarse una cerveza con un cartón, eh, y unos anteojos que en realidad eran anteojos no virtuales completos, sino que era, era una broma, digamos, ¿no? Entonces, les voy a mostrar dos minutitos del lanzamiento, el lanzamiento es más largo, y después les voy a mostrar cómo la campaña hizo que, eh, derivaran al mundo físico, digamos, ¿no? Eh, y como dijo el director de marca de Heineken, aunque el metaverso une a las personas, no es el mejor lugar para degustar una cerveza, ¿no? Así que veamos la inauguración y después les muestro dos ejemplos de los comerciales que sacaron después, donde en esta mofa virtual pasaron al mundo real con el lanzamiento de esta nueva cerveza que se llama Heineken Silver. Introduciendo el nuevo virtual Heineken Silver con no calories, no hidden ingredientes, y no beer. Okay. Try to try it now. Hello, everyone. I'm really excited to be here, and a very special thank you to Cherry Henry, who has delighted us with his football skills. I think he's close to a world record, but unfortunately, I need the stage now. So, welcome to the launch of our first virtual beer, the new virtual Heineken Silver. Do you like the suit? I had it specially tailored for the event. It's so wonderful to see you all in person or in avatar. I hope you enjoyed the VIP entrance. The bouncer doesn't say much, but he's pretty friendly once you get to know him. Before we get started, a couple of important points. First of all, our emergency exits are... Oh, yeah. I guess that doesn't really apply now. You probably also don't need to know where the toilets are. Well, wonderful. At Heineken, we have always been extremely passionate about refreshing the world of beer, leveraging our long history of brewing excellence, unrivaled expertise and experiences. But this year, we took it a step further. We're bringing that brewing innovation to a whole new dimension, the digital dimension, with the launch of the new virtual Heineken Silver, available exclusively here in the central land. Virtual Heineken Silver is more than just a beer. It's a combination of a large quantity of pixels, a dash of coding and many tireless nights of programming. We are so excited that today you will get to see it and to hold it. Looks extra refreshing, right? I'm getting thirsty just looking at it. There, if you see, well, there were bromas of where are the baths, the emergency room, because obviously in this virtual we don't need to know all that, and this thing of that this beer is made with pixels. But look at the first commercial, which is the of the left, where they used a Fortnite as part of the development. If you see, the bromas is that obviously there is no beer, and here this is the path of this virtual world to the real world. So, see, there is a whole connection in this strategy of marketing and this strategy of design of experience that is what happened with the commercial of the right. And look at the concept of truth, right? So fresh, I've been freezing out, got up, up, neck down, we ain't even know, tell I make no joke, but I like it when it's cold, I don't even want to know, so fresh, so fresh. And fíjense ahí que usan el concept de verdad, ¿no? O sea, cómo mezclaron desde la perspectiva del marketing digital hasta esta cerveza. Y el último ejemplo, y perdón, quien esté, no encontré los subtítulos, digamos, pero este es un ejemplo de lo que está pensando hacer Walmart con esta cosa de simulación o digital twins, como se llama en el mundo, en donde van a representar la experiencia en un supermercado metaverseado, digamos, y lo que esto significa. Así que, acompañen estos dos minutos y con eso, después de este video, yo le do y pase a Cloud. ¡Gracias! ¡Gracias! Looks like you need a good wine pairing. Take a look to your right. Your age has already been pre-verified through your profile, so no need to wait for an ID check. Just place the item in your cart whenever you're ready. I'm getting a notification from your connected smart fridge It looks like you already have a full gallon of milk at home Should we put this one back? Hey, good news, your oil change is done. Your vehicle will be ready at the tire in Lubexpress. I've added the service charge to your pet. Now for the fun stuff, to electronics. You've definitely saved the best for last. This TV has great reviews on walmart.com. Add it to your card and I'll have it brought to the front for you. Need any accessories? Here are some options on jet.com. Looks like that's everything on your list. Are you ready to check out with Walmart Pay? I'll have the TV brought out to your car. Thanks for shopping at Walmart. Have a great day. Well, now I'll give you the pass to Claudio. Claudio, I'll leave you. I'll turn off my camera so you go. Thank you very much, Angel. Well, we're going super well in time. There's a lot of people. And we're going to go to this final part where we want to give you a little bit more from how to address this challenge, from the perspective of the client's perspective, and we're going to leave a lot of space for questions, and that we can discuss and talk a little bit. So, first of all, when we look at this phenomenon that is emerging from the metaverse, and we stop from the perspective of the professionals that are in the practice of the experience of the client, we have to recognize that we are professionals that have that have a strong and remarkable passion for our clients. We are going to improve the processes, the models of aviation, we are going to be innovating. And, of course, today we have a new scenario of technological innovation. and the big challenge for us is to lead in this process, lead in what is happening. If we look at the perspective of the design of the experience of the client, I think something with what we all have to do is that this is a phenomenon that is already beginning, right? We see that it will explode and that it will be going to be more and more. But why? Because it is going to be and it is going to be and it is going to be more with the three variables of the central innovation of the client. So, on one hand, it is factible technologically, and there Angel has told us and has introduced to this world of technologies that will be able to and rehabilitate the creation and the development of the metaverse. From the perspective of the client, we see that, especially in the new generations, there is a lot of use of the technologies and the services that already exist. And there are projections that the time that we pass, that people pass interacting with technologies of the metaverse will grow exponentially in the future. And, for the part of the viability of the business, we also see that there are fuertes inversions, more transactions, and more players acting in this new world and in this new world and in this new market. Dale, Angel. 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 Gracias. No, the previous one. Por favor. So, of some way, in the other way, in the other way, the of Nike. Please. So, if we take a look a little bit a little bit retrospective, we see in the cases of use, in the leaders, in the leaders, that there are certain things that don't change. It's a certain things that have appeared like Nike that, 10 years ago, they had been looked at as good practices in terms of what they were already developing in that time, right? Looking to have more interactions throughout the cycle of the client. And there is the example. And I think that many of the professionals of experience of the client have seen a line like this or the same case, right? Where we see that Nike is a company that makes a company that makes a company that is linked with their clients in the process of evaluation and selection of a product and also with their client during the use, generating much more engagement. But, of course, this customer journey today we know we know many more tools, we know many more tools, and from the same perspective, looking at the other side of the line, we see that Nike is leading and therefore, to the professionals of experience of the client they plantea a challenge. And from my perspective, and the perspective is that, a long time ago, that this challenge could have been characterized by reaction and adaptation, today, the call is to the proactivity and the leadership from experience of the client for the design of the new experience. Yes. Dale. And if you're tied to the line of what has changed , a way from our point of view, that is really different. It's very different. It's a way to 應 access to information. vemos por lo menos dos cosas que hay mucho más acceso a información mucho más acceso a las metodologías de experiencia de cliente que sin duda van a poder hacer que algunos desafíos como los que mostramos en esta lámina que van en la misma línea de la onda del cliente que es el framework de la experiencia de cliente van a poder ser resueltos y van a poder ser abordados es decir, resolver preguntas relacionadas a cómo vamos a agregar valor cuál va a ser el rol de experiencia de cliente frente a esta nueva ola de innovación qué nuevas habilidades vamos a necesitar y finalmente, bueno cómo mantenemos una estrategia cómo implementamos una estrategia que genere un valor diferencial para nuestra marca, para nuestros clientes en el mercado entonces, dale Ángel frente a este nuevo desafío queremos que se vayan de alguna manera con la idea de que como es algo que está emergiendo que está empezando tenemos que tener por lo menos en la mente dos miradas distintas o partir este problema en dos desafíos diferentes el primero tiene que ver con liderar la estrategia de negocio y de customer experience cómo desde experiencia de cliente podemos hacer esto bueno primero que nada entendiendo que se viene un nuevo entorno y dinámica de generación de relación con los clientes ¿cierto? y que por lo tanto hay que ir entendiendo en el caso a caso de cada compañía de cada empresa ¿cierto? cuáles son las necesidades de los clientes cuál va a ser su comportamiento de cara a esta nueva tecnología y ahí la mirada de Iguay es que hay un análisis estratégico que realizar para entender cuándo es el mejor momento para entrar en este en este mercado para empezar a diseñar estas estas nuevas experiencias fundamental entender cuál es el valor de negocio y vamos a terminar con esa lámina a continuación ¿cierto? cuál es el valor de negocio para cada mercado en específico y cómo podemos empezar a desarrollar estas nuevas experiencias y este desarrollo de nuevas experiencias es un desarrollo muy evolutivo y que tiene y que va en la línea de la agilidad es decir tenemos que pasar desde alinear y descubrir esa oportunidad alinear a la organización descubrir esa oportunidad de negocio a partir pequeño fallar temprano diseñar empezar a diseñar y entregar nuevas experiencias a aprender para luego poder escalar y empezar a generar experiencias a un nivel con una mucho mayor concentración a nuestra base de clientes entonces antes de pasar a la última lámina nada simplemente como entregar algunas algunas como cosas que desde igual ya estamos visualizando y hemos ido viendo que que son claves a la hora de abordar el diseño de experiencias en el metaverso ¿cierto? y que tienen que ver con primero hay capacidades que hoy día son parte de las áreas de experiencia del cliente que van a seguir siendo súper necesarias es decir todo lo que es relacionado al diseño a user experience ¿cierto? va a seguir siendo relevante y por lo tanto cuando yo miro mi modelo operativo tengo que entender cómo estoy articulando todas esas capacidades para ponerlas al servicio del diseño de la experiencia pero también van a aparecer otras capacidades nuevas que probablemente o seguramente hoy día no tenemos dentro de nuestras áreas como por ejemplo y esto lo mencionaba Ángel también capacidades para abordar diseño 3D capacidades de arquitectura y diseño espacial porque en este nuevo mundo es muy especial que todo lo que hemos visto hasta ahora sigue siendo una réplica del mundo real es decir nos metemos en un metaverso y lo primero que vemos es una casa que está al lado de un edificio pero la verdad es que todas esas condiciones que hacen que ese metaverso sea como más familiar y más similar al nuestro a nuestro mundo real están supeditadas por ciertas restricciones que en realidad no aplican en el metaverso o sea en el metaverso tú podrías tener un producto algo colgando en el techo y eso es perfectamente factible por lo tanto hay que adoptar un mindset de diseño mucho más abierto y que integre nuevas capacidades y la última es este va a ser un desafío súper colaborativo y las áreas clave en esto donde esta experiencia que lo vemos como con un rol de liderazgo aparecen también otras áreas claves como por ejemplo todas las áreas de innovación de desarrollo de tecnología y obviamente siempre teniendo también la mirada como más financiera para entender y demostrar cuál es el valor de lo que se está haciendo sale bien entonces como ya nos va quedando un poquitito tiempo y queremos dejar espacio para las dudas consultas y que podamos conversar un poquito más queríamos cerrar en esta lámina volviendo a la mirada de las marcas y decirles que perdón que me sonó mi cronómetro y decirles que básicamente hay seis ámbitos de tipos de beneficios que estamos visualizando como UI relacionado al metaverso y dejar esto como material para inspirar la creación para inspirar también la mirada estratégica y los primeros análisis respecto de cómo cuándo y cómo ingresar al metaverso desde cada una de sus organizaciones Dale Marisa Dale Claudio Ángel muchas gracias la verdad que me quedo con varios insights que los voy a decir rápidamente primero un nuevo verbo que hemos acunado que es metaversear esto en mi país de origen metaversear es otra cosa pero aquí metaversear es transformar todo al metaverso entonces está bueno eso que nosotros nos vayamos imaginando todo lo que hoy hacemos en el mundo físico cómo lo metaverseamos ese concepto me parece bien interesante el segundo es una frase que estaba en la presentación de Ángel que dice que en el futuro todas las personas vamos a tener dos hogares uno físico y uno digital y ahí es un gran desafío ¿no? porque como esto va como lo decía Heine que justamente que Heine dice esto es real esto es de verdad en el hogar físico y en el digital también vamos a tener que convivir y vamos a tener que aprender cómo nuestros clientes conviven porque al final cuando nosotros hablamos de diseño de experiencia en el metaverso eso es lo que vamos a tener que aprender y por otro lado cómo hacemos nosotros desde las áreas de experiencias para liderar y para tener la estrategia de este metaverso ahí yo escribí en el chat se nos viene un nuevo mundo de experiencia y de verdad estoy convencida que se nos viene un nuevo mundo y que hay que empezar a pensar distinto para eso justamente como decía Claudio la agilidad es fundamental pero de verdad que nosotros vamos a tener que empezar a pensar distinto creo que lo que teníamos hasta ahora si va a ser digamos va a seguir siendo seguramente para un montón de gente pero lo que viene apretando abajo es esto entonces aquí tenemos un gran desafío y ojalá en DEC podamos armar grupos y escenarios inclusive algún metaverso como para poder trabajar en esto bueno muchas gracias así que ahí Ángel te pido que no sé si viene tu avatar o viene Ángel ahí veamos creo que podemos conocer a Ángel también ahí está Ángel me salí me salí del avatar para que me vean me parezco ¿no? al avatar totalmente si querés un poquito dejar de compartir la presentación así también lo vemos en el audio y vamos con las preguntas que tenemos miren la primera pregunta que tenemos de Bernardita Sotomayor que nos pregunta dado que las empresas dentro de sus pilares estratégicos está la inclusión y la discriminación ¿cómo convive esta tecnología a futuro? dice me refiero a personas con discapacidad auditiva o vista ahí Ángel nos dicen a ver es una súper buena pregunta y yo creo que es parte de los desafíos que tienen estas tecnologías hoy día digamos no dejar afuera a nadie ya hoy día hay experiencia obviamente si hay una discapacidad visual es un poco más complejo poder tener una experiencia inmersiva en un entorno porque esto requiere meterse en un entorno pero hoy día muchas de las herramientas que tiene el metaverso no necesariamente necesitan el casco de realidad habitual por ejemplo o hacer espacio de realidad aumentada con lo cual ya hay algunas experiencias también de tacto que permiten en el fondo a través de lo que se llama la tecnología Haptic que lo que permite es simular digamos toques digamos tratar de reemplazar lo que sería el audio o algunas otras cosas por esta herramienta así que está incipiente no hay una respuesta así muy específica en Ardita pero la gente lo tiene súper presente los que están desarrollando esto saben que no no es un tema dejarlo solo para las personas con capacidades normales digamos y que la discapacidad o las que tienen algún espacio discapacidad no lo tengan Ángel y ahí también hay un tema como enfocándolo desde la otra perspectiva y déjame tratar de expresarlo como bien porque obviamente es un tema que puede ser como sencillo y delicado pero está estudiado y igual lo ha mirado y lo ha publicado en algunos artículos de que en el entorno del metaverso y sobre todo cuando por ejemplo empezamos a ver las dinámicas sociales aparece también la posibilidad de disminuir sesgos o elementos de discriminación también o sea al estar tú metido en un entorno completamente virtual y de aguardar aparece como de alguna manera esta forma de separar ciertos elementos propios de cada persona del elemento que tú estás realmente queriendo evaluar para decirlo así como súper en concreto por ejemplo en el caso de una evaluación para aplicar un trabajo tú puedes tener una interacción súper directa pero bajo un manto o bajo una capa que tiene una capa como de que te pone una capa de no sesgarte que está entregada por el metaverso así que también representa un montón de oportunidades de mejora en la calidad de vida de todos nosotros por ese lado bien interesante Claudio gracias bueno vamos a la siguiente pregunta Adriana Barrientos nos pregunta ¿cómo recomiendan aplicar el metaverso en nuestras compañías si le da a nuestro cliente ese es un tema importante? Sí a ver acá a ver no hay una receta prearmada porque estamos todos aprendiendo de esto pero lo más importante acá es partir de un diseño robusto entender para qué lo necesito armar eso en base a una estrategia que yo tenga de captura de la experiencia de mis clientes y que obviamente esa presencia o ese desarrollo de marca me permita trabajarlo esto no se trata de la noche a la mañana comprarnos un terreno en Decentraland montar algo ahí y tratar de ver cómo nos va digamos hay que pensar esto desde una mirada estratégica y avanzar en el tiempo siempre se recomienda sobre todo en esos temas nuevos pilotear algún 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 caso digamos ver si funciona fallar rápido si no funciona y volver dado que en general no son desarrollos caros y complejos con lo cual es fácil hacer el y si se fija en el caso de Heineken apunta a eso o sea decir oye yo tengo una estrategia de marketing que es una estrategia de ironía de un público especial y cómo yo mezclo esa estrategia del mundo virtual al mundo físico y tiene todo un storyboard completo o sea no es que los tipos dijeron nos vamos a reír del metaverso y vamos a hacer toda esta cosa y este bar sino que la tenían como una estrategia completa punto a punto y si uno lee el caso y ve lo que dice los responsables de marketing la parte de experiencia de usuario pucha es fantástico lo que ellos cuentan digamos como el caso después uno ve los videos y se muere la risa con el tipo ahí hablando de que no hay baño que no se necesita la salida de emergencia y todo eso pero parte por ahí si totalmente yo creo que esto no es solamente como decíamos comprarse un espacio en el metaverso es tener una estrategia de metaverso inclusive definir si quiero estar o no creo que la mayor parte de las marcas van a estar porque si no quedan afuera pero bueno creo que hay que armar esa estrategia y en función de esto hay una pregunta que todos nos hacemos que la hace Denison y nos dice cómo está evolucionando Chile hoy en día respecto al metaverso conocen algunos rubros que estén migrando experiencias al metaverso inclusive ustedes ya tienen alguna experiencia trabajando con alguna empresa mira por ahora buenas conversaciones en general son marcas internacionales que están como en proceso de trabajo como algunas que mostramos en los videos pero hay una experiencia que a mí me gusta mucho nosotros estamos hemos hecho algún espacio de colaboración con ello que es una plataforma chilena que es el primer metaverso minero del mundo y es una startup en Chile ellos han hecho trabajos con varias mineras y es bien interesante así que busquenlo se llama Minverso y donde han experimentado ejemplos de colaboración con la industria minera que creo que atiende a una de las preguntas que está más abajo de Adriana digamos que es hoy día prácticamente no hay ninguna industria que no esté explorando esto como que uno tiende a pensar que las industrias de consumo masivo de retail son como las más normales porque son las que tienen a los clientes pero la industria de la salud la industria financiera la minería como contamos oil and gas están todas hoy día haciendo cosas y desarrollando ideas alrededor de vuelta de estos conceptos metaversiables como bien dijiste Marisa me gusta usar ese término porque de vuelta no existe el metaverso sino que existen estos distintos conceptos que uno puede utilizar en la distinta plataforma dale Claudio querías comentar algo Juan Pablo Tricarico pone abajo algo como que nos pregunta un poco donde va a ser más rápida la adopción en B2C o en B2B y lo que hemos visto desde Iguay es que o sea no me atrevo a decir que va a ser primero que va a ser después lo que sí es que tiene un foco distinto porque en B2B tiene una cosa mucho más orientada como a la optimización de los procesos de operación en B2B ¿cierto? orientada a la optimización de los procesos operativos en función por ejemplo de este tema de los gemelos digitales y poder hacer modelamiento optimización etcétera de cara a a B2C sí que vemos una componente mucho más experiencial ¿cierto? orientada bueno a gran parte de lo que hemos visto ahora y a los casos concretos de negocios de innovación que nos presentó Ángel ok nos queda un minutito así que nos quedan dos preguntas y Daniel Fernández nos dice si se están realizando experiencias o incursiones en el metaverso en relación al impacto psicológico de las personas frente a este nuevo mundo nuevo hogar ¿la relación a nuestro actual mundo será cada vez más individual más integrado en otros mundos? sí a ver el tema es bien importante hoy día hay estudios que dicen que hay un tema que tiene que ver con el manejo que tiene el cerebro del espacio digamos hoy día hay estudios que dicen que más de una hora con un casco genera digamos desubicación y empieza a generarte problemas por lo tanto ese es uno de los principales problemas que hoy día se tienen que resolver y que la gente no termine siendo como pasa digamos en algunos videos así como gordito comiendo así sentado y con el casco todo el tiempo yo creo que esto va a ir mejorando obviamente la experiencia hoy día no todo es realidad virtual además hay herramientas como las que usa Microsoft que son de realidad aumentada donde el casco en realidad no es inmersivo sino que tú tienes el visor y el visor te permite hacer una mezcla entre el mundo virtual y el mundo físico y todo el mundo tiende a pensar que vamos a ir más hacia esa realidad que la realidad virtual inmersiva completa y como hablábamos ayer con Marisa muchas de estas cosas tampoco requieren casco digamos si yo quiero ir a jugar a Advance World por ejemplo no necesito un casco yo lo puedo hacer con el computador con joystick y demás entonces hay muchas cosas que son herramientas de gamificación que no necesariamente tienden a ser solamente inmersiva y por lo tanto más complejas desde la perspectiva del uso así que ok y vamos a la última pregunta antes de terminar que Juan Cañas nos dice esta nueva tecnología cómo va a convivir con las normas de cada país de la privacidad y cómo se validará los datos reales de la persona justo ahí iba a tomar un tema súper similar a partir de lo que nos comentaba Ángel o sea hoy día nosotros el desafío es diseñar con el cliente al centro pensando en las personas ¿cierto? pero obviamente en el proceso de análisis de qué se va a hacer tienes que mirar tienes que tener como la mirada de qué pasa con la información con la privacidad de los clientes tienes que tener como la mirada legal también por lo tanto desde la génesis de esto desde la estrategia es súper importante tener una mirada integral donde aparezcan como todas las capacidades de la organización entendiendo cuál es el valor hacia dónde queremos ir pero también cuáles son las restricciones que hay que tomar ok así es de hecho hoy día ya hay gobiernos que están empezando a pensar cómo regular esto porque obviamente empiezas a decir bueno si yo tengo una economía virtual quién regula los precios y quién es el dueño y si después hackean y alguien se lleva mi título de dominio de mi terreno en Decentraland entonces hay todavía bastante bastante discusión al respecto y hay otro lado hay otra parte que tiene que ver con uno digamos de cuánto uno quiere mostrar y demostrar en estos entornos virtuales y cuánta data uno quiere publicar por eso también el tema del uso del avatar tiene que ver con esta forma mejorada digamos como decíamos y uno puede representarse como quiera al final de cuentas yo podría representarme como mujer por ejemplo como decíamos como un animal y no necesariamente hacer una imagen exacta de lo que yo soy digamos y solo un tema para que no se me olvide recordarle al muchacho que hizo la pregunta que el metaverso no es una tecnología solo para que es un concepto para que no se vayan a olvidar bueno miren empezamos diciendo metaverso realidad o exageración desmedida y creo que después de esta hora creo que es una realidad que llegó para quedarse hay que manejarlo adecuadamente pero bueno como dice como dice Ángel es un concepto y creo que las organizaciones vamos a tener que pensarnos este nuevo concepto porque creo que es lo que es lo que debemos hacer así que muchas gracias nos quedamos con el metaverso y esta realidad y ojalá sigamos haciendo cosas juntos y nos puedan seguir instruyendo como hoy de qué se trata este nuevo concepto así que muchas gracias Ángel muchas gracias Claudio muchas gracias a todos quienes estuvieron conectados ojalá les haya dado luz al menos de qué se trata este concepto y seguramente vamos a estar armando cosas bonitas e interesantes como para que ustedes lo puedan también ir aplicando en sus roles actuales así que muchas gracias y nos vemos en el próximo evento chau chau que estén muy bien chau chau chau